All right, quiero enseñarles algo, detectamos en PEN Gaming, es una empresa que se llama PEN Gaming, una compra grande de acciones hoy, 20 millones, 2 de Options, y lo que más nos llamó la atención es que lo están haciendo antes del reporte de utilidades de mañana, y estamos en nuestra posición, cuando va a haber un reverso, si vemos los últimos pivots, y este es el último pivot contra el trend, te gusta ver cuando rompe el pivot bajista, que está rompiendo, devolviéndose dentro de esa zona, y rompiendo el pivot alcista, que es el contra el trend, así que aquí estamos en una zona, que ahora se convierte en SuperTrade, que es la que dije, casi igual en Bitcoin, que queremos ver que lo rompa, y está entrando dinero, mañana va a reportar earnings, Yo creo que vemos un muy bonito brinco, así que aprovechémoslo, PEN, vamos a jugar el de abril, el 55 call, cuesta 200 dólares el contract, yo creo que va a dispararse enormemente, PEN, más que también tenemos el Super Bowl que viene, y PEN es una compañía de apuestas, que tiene su mejor mes, así que yo creo que vamos a ver, grande move en PEN, y está en la área, así que tenemos un trade de alta, pero de éxito, casi el mismo pattern, que hizo QCOM, Y miren la movida que tuvo, este era el pivot, pivot, aquí rompió, se metió dentro del pivot, y rompió el pivot high, y masiva movida de un día al otro, en QCOM, y antes de reportar utilidades, así que es un patrón que se repite bastante, muy consistente, te lo vamos a enseñar como tomar trades, solo viendo los pivots, una de múltiples estrategias, así que mañana tenemos intensivo, aprovechen, vayan a AprendaBolsa.com, empiecen a entrenarse, van a tener todas estas alerts, con esta de PEN, van a pagar recursos y más, ok, estén al tanto, vamos a ver que hace PEN, éxitos.